Música Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Te viene el alma cuerpo Sonríe Cuando me enamoro Música Música ¡No me caen! 93.9 A mi bebé y no me voy a dar Unんだje de tu vida Un beso y un marzo Un beso y un beso Por ser tu dueño Sin tus sueños Escuchas el llanto de un mismo Sin tus sueños No sigas dormido ¿Y qué ser la de una? No es sensual Me alegro que a veces el final no encuentre su momento Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo, al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro 93.1 F. Inolvidable Un día guay Un día guay Un día guay No hay hoping Cont animals Enos ¡Vamos, vamos! Dejamos, vamos! Dejime 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 ¡Gracias! ¡Gracias!